Ay, linda infancia, ¿está bien, Quintina? Yes, sir. Yes. Buenas, Quintina. Buenas, Rosemont. Don Agustín, mira a quién le traigo. Muchachos, pásale. Muchas gracias. Pásenme, muchachos. Esta es su casa. ¿Cómo le va, Agustín? Eh, el granito quedó esto, don Agustín, claro. Ustedes lo hicieron, no faltaba más. Bueno, y a todo esto, ¿qué se les ofrecí? Pues aquí con una molestia, don Agustín. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Queremos ver a sus netas. Oh. A Celita y a Jimena. Ah, la tienen breve. Sí. ¿Se puede ver? Qué bien, qué bien. ¿No te gustó mi beso? Mira, tú verías feliz a cualquier hombre. Pero pues no a mí. Yo amo a Jimena. La quiero con todo mi corazón. Y pues no voy a faltarle al cariño que le tengo. La Oscar tiene que caer. La Oscar tiene que ser mío. Que sea... Ay, pero una sola noche. Así. ¿A la abuela le urge a vernos? ¿Para qué? Pues sepa, pero me pidió que fueran lo más pronto posible inmediatamente. Ay. Estos autos tienen diferencias. Pero hay algo en que se parecen. ¿Será el motor? No. La caja de cambios. Tampoco. ¿La radio entonces? ¡Ah! Es una Blaupunkt. La joya de la tecnología alemana. Blaupunkt. Ahora en 20 modelos con diferentes precios para todo tipo y tamaño de vehículo. Consulte con su distribuidor e instale una Blaupunkt. La mejor radio del mundo. ¿Verdad? De acuerdo. Porque en Multicarrier nadie sabe más. Nadie le ofrece tantos beneficios como Entel. Multidescuentos. Solo Entel le da entre un 25 y un 50% de descuento. Multiventajas. Mientras más llaman, más descuentos obtienen. Multiservicios. Más y mejores servicios para que usted se comunique con el mundo. Plan a su medida. Llámenos y obtenga el mejor plan de acuerdo a sus necesidades sin restricciones. Llame hoy mismo al 800-208-80 y comience a disfrutar de inmediato los beneficios de Entel. Próximamente también en sus llamadas de larga distancia nacional. Entel. En Multicarrier nadie sabe más. ¡Gracias! 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 Hoy había carne del nuevo cerdo Porque tiene menos grasa Prefiera todo el año la exquisita carne del nuevo cerdo Sana, sabrosa, más apetitosa ¡Bimbre! ¡Sola! ¡Bimbre! ¡Bimbre! ¡Sola! ¡Cuántas veces! Los 50 años del festival los hacemos juntos. Tu mundo, tu onda, tu festival, tu Pepsi. La bebida oficial del Festival de Viña 2009. La bebida oficial del Festival de Viña 2009 La bebida oficial del Festival de Viña 2009 ¿Sí? ¿Qué se les ofrece? El abuelo nos mandó a llamar, que le urge a vernos. ¿Tienen cita? ¿Cita? No necesitamos cita para ver al abuelo. Ey, 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 ey. ¿Es lo que ustedes creen a quien anunció? No nos hagas perder la paciencia, Quintina. Tú sabes perfectamente que somos Jimena y Sarita. Jimena y Sarita. Sarita y Jimena. Un momento, por favor. ¡Wikki Boys! ¡Cállate! 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 ¡Opera la puerta! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Las señoritas Jimena y Sarita, ¿pueden pasar? Gracias. ¡Cúmelo! ¿Nos puedes decir que es toda esta payasada? ¿Para qué querías vernos con tanta urgencia, güey? No, yo no las quería ver. ¿No? No, ellos. Hola, señorita. No me importa lo que diga Raquel. El padre Tadeo no casará a mis hijas. Piénsame en las cosas. No puedes exponer a tus hijas a las habladurías. ¿Estás conmigo o contra mí, Fernando? No, contigo, por supuesto. Nosotros me interesa a tu bien. No me presiones. Ya decidí de qué hacer. Por lo pronto voy a mandar depositar en mi correo esta carta para el señor obispo. No, 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 no tienes por qué mandar a nadie. Yo la llevaré con mucho gusto. Ya, ya, lleva esta carta por favor. Ay, Dios mío. Dios mío, no quiero caer en sus brazos. No quiero caer... ...porque acabaría por dominarme. Y no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Ah... Ah... Ah...